Ya lo tenemos a nuestro artista preferido, para nosotros sigue siendo tandilense, aunque esté en Buenos Aires, aunque se vaya al Caribe, por favor, lo recibimos a él, Cristian Majolo, ¿cómo estás? Bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, bellas, ¿cómo están? Acá un placer estar con ustedes, hablando como siempre, ¿me escuchan bien ahí? Impecable, impecable. Dejen de mentirme, dejen de mentirme que soy el artista favorito, ni esto que lo otro, dejen de mentirme, que no me mientan, porque le dicen lo mismo a todos, a todos le dicen lo mismo, es la verdad, es la verdad, sí es la verdad, dijo la otra, sí es la verdad, dijo. Y la verdad no ofende, ¿cuántos artistas talentosos y multifacéticos es que es el tandil y está proyectado al mundo tenemos? No hay muchos, vos sos una de las preferidas. Muchísimo, chicos, hay gente, hay gente muy talentosa también, muchísimo más talentosa que yo. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, Cristian, queremos conocer de esto que, bueno, sabemos que anduviste girando, girando por Centroamérica, queremos saber cómo te, claro, cómo nació esta iniciativa, qué anduviste haciendo, contanos un poquito. Estuve por allá, fui a visitar familia, mi señora es colombiana, entonces por lo tanto tiene familia en Colombia y hace cuatro años que no la veía, con esto de la pandemia nosotros pensábamos viajar en marzo y la verdad nos fueron, nos empezaron a posponer el viaje todos los meses con la pandemia, lo pasaron para julio, para septiembre, para agosto, al revés, ¿no? Agosto, septiembre, después noviembre, bueno, cuestión que en diciembre, y bueno, a pesar de que fue un parto poder salir, porque muchísimos protocolos y demás que uno no se pone a pensar y dice, ¿para qué fomentan el turismo si en realidad la hacen tan complicada para que la gente pueda viajar? Yo creo que deberían vender, esto es un palo que estoy tirando en este momento, lo que pasa es que lo viviste en primera persona y no es que te ibas de vacaciones, ibas a visitar familia, tu mujer necesitaba ver a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, no es solo decir por turismo, pero bueno, está bueno cuando uno cuenta las cosas, contarlas en primera persona. Sí, sí, nos ha pasado de todo, la verdad nos han manipulado, yo creo que, por eso ahora cuando vine muchos amigos, che, contame lo lindo, bueno, les conto lo lindo y lo feo que nos ha pasado en el viaje, y entre eso hay una, se ve detrás de un negocio con el tema de la salud, Ceci, que es tremendo, que es tremendo, un negocio y cosas que vos decís, el único laboratorio donde te podés hacer el test está justo enfrente del aeropuerto, justo enfrente. Ah, bien, ya está monopolizado, digamos. ¿Acá en Ezeiza? Y sale, no, afuera, afuera y acá en Buenos Aires hemos notado también que, nada, vos para poder viajar tenés que hacerte el PCR que te dé negativo, que es el hisopo de nariz, y si lo tenés que hacer por un viaje, lo tenés que pagar aparte, porque si viajás es porque tenés plata, supuestamente, entonces lo tenés que pagar aparte. Supuestamente, claro, vos tenés plata. Son millonarios, claro, claro, vas a visitar familia ahorrando y ahorrando. En Colombia nos pasó algo muy, muy, es muy loco por el tema de los protocolos, que hay más protocolos, acá se cumplen más los protocolos, en el gimnasio, que voy, que entrás y la alfombra sanitizante, el barbijo, usás todo el tiempo alcohol, la cantidad de gente, y que uno dice es absurdo, y es porque el arte o la cultura no es negocio para algunos, solo para el que labura, para otros no es negocio, no puede ser que no se pueda hacer en un teatro, no puede estar 50 personas sentadas una hora y arriba del avión éramos 500 personas en el mismo avión, sentados así en turista. Entonces, es como bastante extraño, qué sé yo, las aerolíneas manipulan los vuelos, te cambian los vuelos todo el tiempo, nosotros teníamos que volver el 8, y de repente estamos haciendo el check-in para volver el 8, que lo podés hacer 24 horas antes, y nos enteramos que la escala en Panamá salía antes que el vuelo que nosotros nos tomábamos, o sea, totalmente absurdo. Llegábamos a Panamá y quedábamos varados, la aerolínea no se hace cargo, nos cambiaron el vuelo el otro día, se nos venció el PCR ayer, y el PCR cuando llegamos el martes, al vuelo que nos cambian el martes, dice se les venció ayer, y sí, por incongruencia de ustedes, ustedes nos cambian un vuelo y no se hacen cargo, te lo tenés que hacer acá enfrente, que pasen 100 dólares. No, no, entonces hay un montón de cosas, viste, que decís que no se ponen de acuerdo entre los países, entonces te haces el PCR allá y vos bajás acá en Argentina, te lo exigen para subirte y te lo haces, cuando bajás en Argentina te lo hacen, automáticamente, claro, entonces hay un montón de cositas y no es fácil salir, para la gente que quiera salir, no es fácil, nosotros fuimos y pasamos toda la expedición porque había una necesidad de ver a la familia, el marido, el padre de mi señora está muy enfermo, y necesitábamos viajar sí o sí, y no es recomendable a la gente que salga ahora fuera del país, y aparte de la plata argentina que no vale nada. Sí, aparte, ¿no? Pequeño, pequeño, gran detalle. No vale la plata. Más allá de esto, Cristian, ¿pudiste, bueno, nutrirte un poco de esa cultura? ¿Qué trajiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué ideas tenés en esa cabeza? Bien, surgieron cosas interesantes, colaboraciones con músicos de allá, así que eso está buenísimo, un par de feats que voy a hacer con músicos de música latina, música urbana, que están en Colombia, surgieron encuentros... Me enteré que tomaste muchas imágenes, mirá, no sabía que hoy estabas en el programa, y hoy a la mañana, con una señora que no recuerdo el nombre, estuvimos hablando muy bien de vos, sin saber, mirá, y me dijo, ¿no sabés las imágenes que tomó allá en todos lados? Como que, bueno, has trabajado mucho también. Filmé, filmé videos, y entre esos videos filmamos dos videoclips, el videoclip nuevo que lanzo, el último que lanzamos fue el de Chao Mi Amor, que no sé si lo llegaron a ver, hicimos una producción hermosa, con actores, bailarines, todo, lanzamos en diciembre, y, hermoso, sé si es el video, y ahora grabamos el video de la nueva canción, que se llama Copiloto, que es una balada que lanzo ahora el mes que viene, y lo grabamos en Barú y Cartagena, así que se ve hermosísimo. ¡Qué lindo! Y dejaste, dejaste material allá, ¿cómo es fácil o no es tan fácil, es complicado como acá, poder, este, bueno, ir surgiendo? Sí, es un laburito que hay que hacer, hay que ir con una mochila también, de trabajo, de herramientas, de recomendaciones, de experiencia, yo por suerte, bueno, como te digo, tuve una reunión muy importante, con gente, no quiero contar, porque si no, después se pincha, no, está bien, está bien, no cuentes, pero nada, tuve reuniones importantes, reuniones con directores también, con productores, con proyectos, me junté con artistas, con algunos voy a hacer colaboraciones, así que muy lindo eso, otras cosas de festivales, y pude tirar redes, generar laburos a futuro, y a la vez, grabar los videos nuestros, que son paisajes, que acá no los tenía, y que no me podía perder de grabarlos, así que muy contento con eso. Y la parte actoral, quedó relegada, está ahí guardada, hay proyectos para el año, que bueno, la normalidad hace que, hoy leíamos, están abriendo las salas de cine, bueno, el teatro está con alguna particularidad, pero también va a ser una propuesta de la gente, va, hay gente que lo extraña, horrores, al teatro, como otros en cine, mucha traba, mucha traba, mucha traba. Sí, hay proyectos para después de mitad de año, hay proyectos de teatro, hay proyectos de película, y hay uno de una serie, todo va a depender, de cómo, y las clases, que estoy tratando de retomar lo presencial, con mis alumnos, a partir del mes que viene, el punto es que, por protocolo, se puede con muy poca gente, los costos a veces no van, entonces, todos los proyectos que me han llamado, es, si esto mejora un poco, a partir de julio, filmamos esto, a partir de gozo, está todo con pinzas, es un año muy con pinzas, chicas, el año pasado fue muy difícil, para todos los seres humanos, el ambiente artístico, lo recontra sintió, y este año, sabemos que es un año, que puede ser peor que el anterior, o sea, porque se acomodaron otras cosas, pero lo nuestro sigue estancado, así que nada, con positivismo, a pesar de todo, con fe de que esto se va a mejorar, y también adaptándonos, a decir, bueno, hay que vivir esta etapa, y no desesperarse, porque lo que más te mata es la cabeza, la cabeza te estalla. que no te juega en contra, ¿no? Exactamente. Es tan difícil, es tan difícil. Cristian, bueno, te vamos a comprometer, hay que comer, claro, te vamos a comprometer, con el material discográfico, que dijiste, que vas a lanzar, el mes que viene, porque, la otra vez, cuando vos, bueno, irrumpiste así, musicalmente, con parte de ese, ese talento, lo llevaste ahí a la música, lo tenés desparramado, por otras actividades, que nos sorprendió, que nos sorprendió, nos encantó, gratamente, nos pareció divino, así que, te comprometemos, con este último tema, que va a salir el mes que viene. Bueno, chicas, ya tendrán la primicia, ustedes saben que la primicia la tienen, así que, les voy a avisar, se los voy a compartir, va a ser un video muy lindo, distinto a Chao Mi Amor, que, si lo llegan a poder pasar, videoclip oficial, no el lyric, sino el oficial, hay mucha producción, mucha gente, mucha gente, mucha gente, que hicimos en pandemia. Es, impecable, porque hay actores, hay bailarines, unas tomas, una edición, no sé si ahí estuvo, tu novia, Sí, la directora, sí, sí, ella. Impecable, ahí está, un ojo, divino, divino ese video, que lo busquen, decinos, cómo lo buscamos, Cristian, para la gente que lo quiera ver. Ponen, en mi canal de YouTube, ponen, o si no, en YouTube, entra en YouTube y ponen, Chao mi amor, Christian Majolo, video oficial, les va a aparecer uno que es la canción sola, y el otro, que es el video clip, se van a dar cuenta, porque dice Chao mi amor, en letras como si fuese de teatro, disfrútenlo, porque tiene un trabajo inmenso, autogestionado, que si lo hubiese tenido que pagar el video de ese, me hubiera vendido una casa, porque no se va a haber vendido una casa, ahí está, ahí está. Cristian, te mandamos un beso enorme, y para tu nueva, que todavía no la conocemos, por ahí en la próxima salida, próximo Zoom, queremos ver a la directora, a la artífice, también un poco de esto, y a la dueña del corazón, claro, jamás y nada menos. Gracias, gracias chicas, y déjenme invitar a la gente, a que miren, estrené película hace dos semanas, que se llama Sector VIP, película nacional, dirigida por Eduardo Pinto, que protagoniza Martina Krasinski, Luis Machín, y está Carlos Cortaluque, Juan Coberto, se estrenó en, como los cines están cerrados, todavía no están todos abiertos, todos los estrenos nacionales, se están haciendo en Cinear, así que la pueden ver gratis en Cinear, Cinear Play, Sector VIP, yo hago un personaje chiquitito, pero la peli es maravillosa, mírenla, invitarlos a ver Asylum, la peli que va a Canes, que también filmé en 2019, y que está dirigida por los hermanos Honestis de Azul, que está en Amazon, y a ver el Festival del Amor, Mariano Moreno, Dormir en el Agua, obra que hice, y que la pueden ver gratis, todo este fin de semana, completo online, les voy a pasar la data ahora por privado, chicas, para que la tengan. ¡Qué maravilla! Impecable. Cristian, impresionante. Impresionante. Le encanta esa pared llena de guitarras, te vemos ahí espléndido, así que bueno, te mandamos un saludo grande, sabés que te queremos mucho, y bueno, nos veremos la próxima, y vamos a compartir el video, por supuesto. Claro, a cerrar la nota con tu video. Bueno, chicas, les mando un beso grande a las dos, André no la veo, pero la imagino. Ahí, acá estoy, un beso gigantesco, un beso gigantesco, también sé si sabés que las quiero mucho a las dos, agradecido por todo el apoyo, y agradecido al eco, que es una casa para mí, que es mi primer paso en Tandil, desde chiquitito, a los 15 años, que vienen apoyando, cada cosa que he hecho, así que, gracias inmensa a toda la gente querida que tengo ahí adentro. Les mando un beso grande, los espero en Cristian Majolo en YouTube, Cristian Majolo oficial en Instagram, y que disfruten del video, che, a ver si les gusta. Ahora vamos con eso, un beso enorme, y compartimos ya el video de nuestro querido, eh, artista, gran artista, Cristian Majolo. Un día a la mañana, desperté y tú ya no estabas, comencé a enloquecer, tú no habías dejado nada, no escuché a tu papá, no hice caso a tu mamá, ven cuidado, no confíes, porque no van a funcionar, no, no, no. Chao mi amor, te pido que no vuelvas, chao mi amor, sal de todas mis deuchas, ya mi amor, me arrebataste el corazón. Después de un buen tiempo de buscarte, donde te encontré, estaban abrazados, en la puerta, y un maté. Chao mi amor, te pido que no vuelvas, chao mi amor, sal de todas mis deuchas, chao mi amor, me arrebataste el corazón, me arrebataste el corazón. Y aunque la ley no exista, pienso todos los días que, la vida sigue y todo gira, el mundo es una calesita, noche y día. Agarra la sortija, agarra la sortija, pasó una sola vez, si a vos te engañan una, te engañan otra vez, no hay vuelta, tras mi vida, infiel te pueden ser, la vida es como un bumerán, que les pega de revés, y aunque ellos crean, que esto nos da igual. Chao mi amor, te pido que no vuelvas, chao mi amor, sal de todas mis deuchas, chao mi amor, me arrebataste el corazón. Chao mi amor, te pido que no vuelvas, chao mi amor, sal de todas mis deudas, chao mi amor,